Música Muchas gracias a todos por estar aquí y agradecer el suscrito a ellas y a las otras a Silvia, a Juan Laura, a Leticia y a Cristina cada vez que os habéis dado ese paso adelante y estoy convencido que va a ser un gran carácter para ellas y para todos Bueno, pues yo, buenas tardes a todos en primer lugar vamos a poner en los años anteriores al sorteo de Reina y Dama pero creo y me gustaría que ellas hablasen porque pienso que tienen claro quién quiere ser dama y hay una persona que no sabe pero que seguro que puede estar a ser reina yo les pediría la palabra a ellas, a Laura o a Silvia o a Leticia pues hemos decidido que seas tiradero muchas gracias Bueno, pues esto ha sido... Yo creo que es el momento de que ellas aparte de lo que has comentado podrán decir alguna cosa terminando nuestra reina A ver, ya llevo muchos años queriendo ser y uno por otro con un mundo y al final este pues, pero para hacerlo bien Yo me presento porque llevaba mucho tiempo de reunir y hacer desanimas y me han elevado y creo que no es más grande de este y también que son los más grandes de mi vida creo que es una utilización Yo le he quedado con Mariposa porque lleva mucho tiempo y de chicas y a ellas al final por serlo y también las dos días también por la parte de ellas Es el miedo de la ilusión Yo a la lucha no lo quiera Los soldados, los soldados Los soldados de Antequera Recibir del doctorado El saludo más corteal que ya viene, que ya viene, que ya viene el carnaval.